Recorriendo a Siloé en Cuay con la estrella de Siloé que iluminó por primera vez el 17 de diciembre de 1973. Este recorriendo a Siloé en Cuay, el mejor canal de Cuay es recorriendo a Siloé desde el puente de Santa Librada, en el parque de los estudiantes, mal llamado el parque Jovita, este recorriendo a Siloé en Cuay.